Hola que tal fans del K-Pop, el día de hoy vamos a reaccionar a este video musical que ustedes no se olvitaron NCT o las reacciones de NCT son una de las reacciones más vistas y sobre todo más comentadas en nuestro canal Así que ya nos habíamos tardado en reaccionar al video musical de Paggy Jeans O también conocido como pantalones para tienda Pantalones para tienda Así que bueno, vamos a darle, ¿estás lista? Vamos a darle, una, dos, tres ¿Por qué están encuerados esos viejos? Ay, ¿no? ¿Qué guapo eres? ¿Qué? ¿Esábum? ¡Suscríbete al canal! ¡Este viejo me tiene bien alta! ¡Eh! ¡Toyon! ¡Ah, tiene que ver el caballete ya! ¡Oh! Ok 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 Alguien por favor Quiere pensar en los niños que cool se ve eso primero quiero saber cuánto dura esa canción a ver vamos a darle por atrás dura 338 es una canción larga es una canción larga ok número uno creo que es la mejor unidad de nctu que han hecho según yo dime si estoy en un error no habían hecho una unidad según yo la primera vez que sale la canción es buenísima el vídeo es increíble estos muchachos están encoderándose en todos lados no es reclamo he dicho encantada si sentí la canción un poco larga y también sentí que en algún punto o sea entiendo el concepto de la esem que es como meter muchos ritmos dentro de la canción pero siento que esta canción pudo no haber tenido algunas partes o sea en algún momento la sentí muy over si es demasiado muchachos entonces es increíble la canción me encantó el vídeo está padrisivo pero si creo que la canción fue demasiado larga y a ver quiero comprarme unos pantalones para tiendas y bailar de aquí me gustó mucho la colaboración siento que es a mí en lo particular todo lo que hace nctu como unidad como especial Porque hay que entender que NCT U es una subunidad no definida Donde pueden intercambiar integrantes de todo lo que es NCT Entonces me gustó mucho, me gustó mucho la incorporación de Tojon en este tipo de canciones Porque creo que se sale un poquito de la zona del confort de lo que es Tojon Porque Tojon sabemos que es vocalista, entonces sabemos el poder vocal que tiene Inclusive pues se lucen mucho sus notas altas en esta ocasión No hubo tanto de ello, pero al final me gustó mucho verlo en esa etapa Sassi Sabemos que Jaehyun va mucho también por ese camino Y bueno, obviamente que poder decir de Taehyun, de Ten, de Mark Se sabe que son unos Sassis y les encanta andar alborotando al gallinero Pero me encantó, o sea creo que al final es una muy buena apuesta Muy buena canción y sobre todo parte de muchos lanzamientos que yo creo que vamos a estar teniendo Hasta antes de que termine el 2023 Sabemos que este último trimestre es como clave para NCT porque empiezan a lanzar muchas cosas Así que yo encantado ¿Algo más que quieras agregar? 10 de 10 esta canción, definitivamente también necesito mis baggy jeans para hacer mi... ¡Ay si tú no usas de esos! Pero solamente por Tojon lo haré Así que bueno, pónganse en los comentarios que les pareció Si les gustó nuestra video reacción no olviden dejar aquí sus comentarios Dejen su like, suscribanse al canal Activen la campana de notificaciones y nos vemos para la próxima ¡Bien! ¡Bye! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.